Música Estamos hartos de vivir con la zozobra constante vemos los muertos y la violencia en Chile y acá siguen jugando al distraído la historia bastante reciente deberá servir para mostrar lo que un grupo pequeño genera en la sociedad los movimientos guerrilleros nunca son masivos en sus comienzos pero todos recordamos en donde desemboca la violencia que desatan miles de muertos de ambos lados tapillan una historia de estúpidos e imberbes que eligieron la lucha armada para canalizar sus demandas de ellos, idiotas, deberíamos tomar debida nota para no generar la Colombia de las FARC la ETA de España o el ISIS de Medio Oriente Música